Domingo Corrales 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 Muchas gracias, y en esta canción la verdad que ustedes miraron que no hicimos nada los vocalistas, en esta etapa nosotros bailamos, pero pues en las condiciones que estamos y bailamos al darnos el segundo paso, vamos a caer, yo pensé que era de noche de hecho, porque yo miro estrellas cada rato, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.